¿Cómo tiene pensado el fin de semana largo? Y pinta frío, por lo menos. Pero no cambia mucho, porque en realidad venimos respetando la cuarentena hace tantos días ya, así que no cambia mucho quedarse en casa. Por supuesto que hay que quedarse en casa. Totalmente, totalmente. Y aguardando seguramente cómo va a continuar este periodo de cuarentena y la comunicación también por parte del Gobierno Nacional. Exactamente. Bien. Patricia, ¿qué nos puede comentar del proyecto que tiene que ver con la educación y esta educación a distancia que se propone para los menores de 18 años en esta oportunidad? Bueno, nosotros sesionamos ayer en el Congreso Nacional en forma virtual, es la segunda sesión y funcionó muy bien. Y el primer tema a tratar era justamente la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, que plantea la educación a distancia como una opción didáctica, pero para mayores de 18 años. Para mayores de 18 años y como una excepcionalidad para la ruralidad, para las escuelas rurales y para los alumnos del último ciclo de la escuela secundaria. En realidad, lo que nosotros hicimos ayer es modificar ese artículo 109 y plantear que se permita la educación a distancia en todo el sistema de educación obligatoria. Es decir, desde preescolar, desde jardín de cuatro años, preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque, digamos, la ley no lo permitía y entonces lo que estamos haciendo en estos momentos no estaría permitido por la ley de educación. En realidad, lo que estamos haciendo en este momento no es estrictamente educación a distancia, porque no todo el mundo accede a los instrumentos tecnológicos y tiene la mejor conectividad. Pero digamos que hay una educación no presencial, porque las aulas se han trasladado a los hogares de los docentes y las docentes y de los alumnos y las alumnas. Así que, bueno, con esta modificación de la ley se permite la educación a distancia de los menores. Y se agregó una cosa también muy importante, que es que el artículo prevé garantizar la conectividad y los instrumentos tecnológicos para poder acceder a esa educación digital. Y, digamos, garantizar también las condiciones de trabajo de los docentes y las docentes discutidas en negociaciones colectivas. Y, en este caso, bueno, quien tiene que garantizar es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y, en el caso de las escuelas privadas, los empleadores de la educación privada. ¿Esto se habilitaría solo en el marco, por ejemplo, de esta pandemia en situaciones excepcionales? Exactamente, exactamente. Debí comenzar diciendo específicamente que, a diferencia del anterior articulado, lo que plantea este es la excepcionalidad. Es decir, que las autoridades educativas dispondrán el funcionamiento del sistema a través de educación a distancia solo en situaciones excepcionales. E incluso el artículo pone algunos ejemplos como pandemia, epidemia, fenómenos meteorológicos y demás. Yo recordaba mucho por estos días lo que nos ocurrió en el año 2003 con motivo de la inundación del Salado. Las escuelas estuvieron prácticamente un mes y medio, dos, y algunas mucho más, las que fueron afectadas por la inundación, estuvieron suspendidas las clases. Y no hubo educación a distancia. Esto hubiera funcionado, digamos, perfectamente. Así que está previsto que sea solo para la excepcionalidad, nada más. E incluso, no solamente en el territorio nacional, podría ocurrir que pase solamente en una provincia o en alguna región del país, o incluso en alguna localidad. Está previsto que así sea. Diputada, ¿qué relevamientos o qué datos se tienen en relación a la conectividad que tienen? Tanto los estudiantes en este periodo de enseñanza, tanto en la parte primaria como secundaria, y de los docentes también. Me imagino que por ahí las situaciones o los contextos son muy diversos, dependiendo las provincias, dependiendo las jurisdicciones. Pero, ¿se tienen datos a nivel nacional de esta situación? Sí, hay datos que indican que más del 60% de los docentes, por ejemplo, no tienen computadora propia y, por lo tanto, la tienen que compartir con la familia. Esto es un gran problema, digamos, ¿no? Por eso se extienden las jornadas laborales en cuanto a sus horarios. Porque si yo tengo una familia numerosa que necesita utilizar una computadora, seguramente relegaré para la noche, tarde, para usar esos instrumentos tecnológicos. El tema de la conectividad también. El docente y la docente lo que está ocurriendo ahora es que está poniendo sus propios instrumentos, su propia computadora, su propio celular, y está pagando sus propios gastos de internet y demás. Y en el caso de los alumnos nos preocupa mucho la conectividad porque en el interior de la provincia y del país, sobre todo, estas desigualdades se profundizan aún más. Y entonces, ¿por qué no podemos hablar de una educación digital, una educación a distancia auténticamente? Porque muchos están manejando con un mail, con una llamada por teléfono, con un WhatsApp, y en realidad para que haya una verdadera educación digital debe haber una serie de instrumentos digitales, plataformas educativas, pero para eso también hay que acceder en forma gratuita a todo eso. Y eso es lo que está complicado en estos momentos. Patricia, ¿cómo te va, Juan? Y Citroni te saluda. ¿Cómo va, Juan? Muy bien, muy bien. No te veo. No, 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 no te perdés nada igual, como decimos siempre. Quería consultarte, más allá de esto que veníamos charlando, tu opinión, que me imagino también una preocupación que tiene que ver con la paritaria docente en la provincia de Santa Fe, que no se ha reabierto tanto desde Sadov como desde AMSAFE, están pidiendo que se reabra la paritaria. En realidad nunca se cerró, pero que se convoque nuevamente a las partes, que se vuelva a negociar los salarios de los trabajadores, pero los salarios no como único tema, hay un montón de otras cuestiones para discutir. Imagino que compartís esta preocupación que tiene el sector de los docentes en Santa Fe, ¿no? Absolutamente, y lo dije ayer en el Congreso cuando fui oradora respecto de la modificación del artículo 109, decía justamente porque uno escucha mucho la importancia del reconocimiento a la tarea docente. También me parece bárbaro, por supuesto, soy docente, pertenezco a un gremio docente, y me parece que toda la comunidad debería destacar lo que hoy las docentes y los docentes están haciendo. Pero lo que yo planteo es que esto no debe quedar en discursos y en palabras, digamos. El reconocimiento debe ser un auténtico reconocimiento a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, esos derechos deberían ser reconocidos con la repertura de la paritaria. O sea, estamos teniendo los docentes y las docentes santafesinos un salario del año 2019. Ya estamos prácticamente entrando al sexto mes del año y nuestros salarios siguen siendo de hace seis meses atrás, con todo lo que ha pasado en el medio, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta, fundamentalmente, que la mayoría del colectivo femenino, del colectivo docente es femenino, y la mayoría también de ese colectivo son jefas de hogar. Está siendo muy dificultoso sostener el hogar. Muchas familias han perdido ingresos salariales con motivo de la pandemia. Entonces, la cuestión se agrava cada vez más. Sumado a esto que decía antes, que además el docente tiene que cubrir los gastos de conectividad y de tecnología para poder seguir sosteniendo el vínculo pedagógico y el vínculo escolar de los alumnos. Yo creo que debería haber voluntad política para reabrir la paritaria, para discutir una propuesta salarial. Si hasta ahora ha habido en distintos ámbitos reuniones virtuales, también se podría hacer en el ámbito de la paritaria. En el Congreso estamos votando leyes, ni más ni menos, y lo estamos haciendo remotamente, virtualmente, con diputados y diputadas de todo el país. El Senado está haciendo lo mismo. Las legislaturas provinciales también. ¿Por qué no se podría discutir, aunque sea virtualmente, una propuesta salarial para los docentes que se merecen un incremento salarial? E insisto, hace varios meses que ya no tienen, este año directamente no ha habido nada. Y además de la cuestión salarial, hay que discutir, y más en estos momentos de pandemia, las condiciones de trabajo en las que están ejerciendo su labor las docentes y los docentes que no son las mejores, que no son buenas, y que realmente están ocasionando problemas de salud física y mental en miles de docentes a causa del encierro, a causa de las tareas que se complejizan, las mujeres que le sumamos las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Realmente es un panorama bastante oscuro. La cambio de tema, diputada, algo de lo que también se estuvo debatiendo en el día de ayer por parte de los diputados nacionales, tiene que ver con la posibilidad de habilitación de la regulación de las recetas electrónicas puntualmente, tanto para medicamentos como para estudios médicos. Sí, sí, se aprobó ayer un dictamen de la Comisión de Salud que modifica, digamos, leyes que tienen que ver con el ejercicio de la medicina y de la odontología y de las actividades relacionadas con la medicina, porque esa normativa planteaba el formulario en formato papel, digamos, ¿no? Y entonces se autoriza entonces ahora a incluir el formato digital y deberán los gobiernos nacionales y provinciales garantizar que ese formato digital pueda estar previsto en los centros de salud públicas y privadas, en las farmacias, en las obras sociales y en distintos organismos relacionados, digamos, con la salud. Así que ahora hay que implementar, obviamente que tiene que pasar al Senado, pero hay que implementar esas cuestiones que también implican toda una cuestión de tecnología y de capacitación también, ¿no? Venía siendo uno de los principales reclamos, ¿no? Más en este contexto. Claro, este contexto vino a mostrar que había algunos retrocesos en un montón de situaciones, digamos, ¿no? Y de a poco van a haber... hay que salvarlas esas situaciones. En el Congreso estamos tratando cuestiones exclusivamente relacionadas con la pandemia. Seguramente si esto se extiende se podrán ampliar otros temas, pero se están tratando las urgencias que hacen fundamentalmente al tema de la salud. Hoy, si no se habilitaba el formato digital de las recetas, mucha gente tiene imposibilidad de acceder a los centros de salud, a los consultorios y a sus propios médicos. Y entonces esta es una solución, digamos, que tiene que ver con la pandemia, pero que seguramente después será una solución más cómoda para seguir usando. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Que tenga buen viernes y un excelente fin de semana también. Hasta luego. Gracias, igual para todos.